Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 18 de abril del 2022 y me encuentro aquí en la calle Broadway en la ciudad de Nueva York. Vine buscando unas esculturas que se encuentran expuestas al aire libre de un artista español que se llama Santi Flores. ¿Qué dice? ¿Me acompañan a conocerlas? ¡Vamos! Aquí, aquí, aquí está dedicado a la gente del Garment. Y por extensión, a todos los neoyorquinos. Aquí nos anima a mirar hacia el futuro con esperanza, mientras sus 14 figuras escultóricas hacen un gesto elevado como para decir, ¡Aquí estamos! ¡Estamos avanzando juntos! Si bien, todas las obras de arte comparten esta forma, muestran colores y dibujos únicos en sus pieles, expresando individualidad y recordándonos que podemos unirnos como uno solo, a pesar de nuestras diferencias. Santi Flores es un escultor español cuyo trabajo explora lo que significa ser humano, explorando las emociones y las relaciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un saludo para todos amigos y hasta pronto desde la calle Broadway en la ciudad de Nueva York. Cuídense.